Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul que me han estado pidiendo bastante y la verdad estaba guardando todas estas cosas para mostrárselas. Son necesarias para la bebé, les voy a compartir lo que he estado comprando para la llegada de la bebé, así como también les voy a dejar links abajo en la descripción. Y quiero hacer un video más profundo como de lo que me voy a llevar al hospital y todo eso, pero les quiero enseñar todo esto también, así que vamos a comenzar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo más grande? Bueno, tengo aquí esta bolsa que eché todo, pero son, a lo mejor si me siguen en el canal de vlogs, ya vieron que le compré un montón de, como ropita de esta marca que se llama Not Baby, creo. Son como trajecitos para, se pone un nudo aquí y aquí van a estar sus piecitos y aquí se hace un nudo. Me gusta mucho el material, siento que este le va a servir hasta que tenga unos 5 meses, 6 meses yo creo, como para dormir o igual, a mí no me importa, si voy a la tienda se lo pongo. Es más fácil para cambiarles el pañal porque nada más lo recoges y así para adentro. Le compré varios de estos, o esta es una camiseta color neutral para cuando esté más grandecita. Y miren, estos vienen con sus moños, ay no sé, ver todo esto y ya así de panzona que estoy, como que lo veo más real, más cerca. Le agarré este otro también, como de florecitas. O sea, les digo que esto ya se los mostré en el canal de vlogs, cuando me he llegado. Pero esto todo hay que lavarlo. No sé qué me voy a llevar al hospital aún. Miren esta monada. Un trajecito enano. Y también le encargué un montón de estos gorritos. Como con florecitas. Y acá está otro, que es como larguito, con flores. Les digo que estos, para salir, para dormir, van a estar bien monos. Igual puedo como mix and match, como dicen. A lo mejor este con este. De todo. Acá está otra monada. Miren. Qué gigantesco. Cuando Daili nació, le compré unos trajes así y no le quedaron más que un día y ya. Creo que le compré unas cosas que estaban en oferta porque era como más de otras tallas. Y ni siquiera las he abierto yo. Sí, miren. Como esta camisa. A lo mejor para cuando sea otoño apenas le va a venir quedando la bebé. Esta otra se me hace que es. Trae su diademita. Y... Miren, este color se me hace bonito. Es como charco o ¿cómo se llama? Creo que agarré todo esto cuando estaba en oferta. Este también es como más grande. Creo que es como 12 meses o algo así. Y esto se me había olvidado todo lo que le compré. No compré mucha ropa. Creo que esto fue de lo único que le compré yo. Porque todo lo demás se lo dieron en el baby shower. Pero esto sí se lo ordené yo. Miren, estas bandanas. Están bien bonitas. Y... Todo esto lo vamos a poner ahí en sus moños, Dailin. Y estos los venden como por set. Como a lo mejor... Creo que son newborn. Para cuando nacen. Ya quiero ponerle todo esto a mi muñequita. Sus gorros, su cara de Dailin. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quieres cambiarla? Sí. Vienen tres en un set. Y compré de diferente. Bueno, esto es todo lo que le agarré de esa... De esa tienda. Y esta mochilota la compré para llevarla al hospital para mis cosas. Porque esta va a ser su pañalera. Que... Ahorita se las enseño. Pero esta mochila la compré para llevármela al hospital. Y como aquí nada más he ido metiendo cosas que necesito enseñarles. Esto lo ordené de Shein. Si no han visto Shein, tiene un montón de ropita. ¿Eh? ¿Cuándo metiste todo eso? El otro día. O el pantalón, ¿no? Con su pantalón y luego su diademita. De Shein. Esta cobijita la compré en la Walmart. Se me hizo bonita. Creo que es de la marca Gerber. Suavecita. O de qué marca es. Porque estaba todo hecha a bola ahí. Dije, no me importa, me la llevo. Dice que Modern Moment. No sé, pero se me hizo bien suavecita. Así que esta definitivamente va a ser de lo primero que usé. Y en la Walmart también, no sé si han visto. Hay un montón de cosas bien padres para los bebés. Las bebés. Le compré esto. Es más grande. Esto es de 3 a 6 meses. Pero es como cosas calentitas. Porque igual va a estar frío para ese entonces. 3 a 6 meses. No sé qué tan grande va a estar. Tan gordita. Y este es lo mismo, pero en otro color. Y está suavecito. Y se juntaban en oferta en $17. Que no se ve que es tan oferta, ¿verdad? En Amazon le compré esto. Que es como un mono, ¿cómo se dice? ¿Cómo va? ¡Oh, bonito! Creo que va así. El bebé queda aquí adentro. Y luego sus piecitos aquí. A ver, no. No sé cómo va esto. ¿Va a ver? No sé, el chiste es que va todo hecho bolita así. Que queden las manos todo guardadito. Y luego las orejitas. Y los piecitos. En Amazon le compré muchas cosas. Los voy a sacar de una vez. Porque todo esto lo tengo que lavar. Bird's Bees. Unos guantes. Para que no se rasguñen. ¿Está rupa? Creo que nada más tiene estos 3 pares. Son los únicos guantes que tiene. Se los pone. Bueno, a mí me gustaba ponerle guantes a mis chiquillos. Para que no se rasguñen. Este. Le compré estos chupones. Nada más dos por el momento. Se me hicieron bonitos. Los compré en Amazon. Siento que... Son de ayuda. Ay, me hizo un callo. Siento que son de mucha ayuda. La verdad. Yo a mis hijos también. A los Dailin casi no. Pero Danielito sí usó más el chupón. Me parece. Y estos otros gorritos. Como para salir negro y blanco. Que tienen un moño. Están bastante gruesos. Los otros que les enseñé. No están tan gruesos. Pero estos sí están... Para que no les dé frío. Oye, miren. Esta cosa va pegada al chupón. Para que no se le pierda. Para... Que no se le pierda. Sí, ¿qué es eso? Alguien me mandó un letrero de estos. Pero yo ya había ordenado este también. Y dice... Hello, girl. Y... La fecha y cuánto mil y todo eso. Una muchacha nos mandó este. Y... Ya tenemos dos. Para tomarle... Muchas fotos. A la dueña. ¿Eso qué es? Creo que es una... Como... Oh, mira. Aquí viene algo parecido. Es como... Una tela nomás. Básicamente. Una tela para envolverla. Hacerla taquito. Y el moño. ¿Dónde se fue? Y... Con su diadema. Ni siquiera lo había visto esto. Mira. Qué hermosa se va a ver. Con sus moños. Ya quiero ver nada. Y como bien hecha taquito en esto. Y con su diadema. Para... Creo que esto es lo mismo. Ay, no sé. Me volví un poco loca con todo esto. Trae un gorro. Y... O una sabanita. Me hacía falta de estas sabanitas, la verdad. Como para envolverlas bien como taquito. Así. O como si estás dando pecho y está caliente. Y hay visita o hay alguien o... No sé. Como te tapas y... No se ve. Creo que esto sí es para ella y para mí. Creo que es una bata para mí. Y... Ajá. Miren, es la bata. No sé si han visto que se toman fotos como... Las mamás con la bata y luego con el bebé. Bueno, hay de muchos estilos. Pero yo agarré este como... Me lo voy a medir. Yo creo que sí. Ordené talla M. Y esto es básicamente lo mismo que les enseñé. Pero... Pero para la bebé. Rosa. El otro día la Ross... Oh, miren, acá hay otros chupones. Se me agotan las cabras. ¿Dónde los compraría estos? Ya tengo cuatro. ¡Cuatro! No me acordaba. El otro día la Ross compré esta cobija. Y miren, todavía está un gorrito. Ya esto lo vamos a echar a lavar, ¿verdad? Bien, morita. Deja, le quito esto. El otro día soñé que andaba buscándole un gorro a la bebé. Y que no encontraba un gorro que le quedara aquí porque estaba bien cabezón. ¿Ustedes qué? Y yo soñando. Esto es de TJ Maxx. Y es como el dupe de la cobija súper famosa de... Ya se me había olvidado todo esto que compré. La cobija famosa de... ¿Qué es? Barefoot. ¿Algo? No, no, Barefoot. No me acuerdo. Pero vale como 60 dólares la cobija y esta costó 17. Porque tenía puras cobijas de rositas que le habían regalado. Y yo compré esta y la blanca, entonces... Está bien. Porque se ocupan muchas cobijas. ¿Te imaginas? Un bebé que viene envuelto aquí y oliendo. Está bonita. ¿Por qué será que piensa? Oh, mira. Esto es para hacer de Shein. Esto es para hacerle una sesión fotográfica a la señora cuando nazca. A la señorona. Miren, un tutú. La vamos a acostar y la vamos a tomar una foto. Pobre bebé, todavía no nací ya. Y trae su diademita también. Esto también es para la bebé. Es un... No sé si han visto que son unas batas. Como... No, pero a ver si me quedan con mi dedito. No, es una bata como... Un robe. Y... Y luego viene con... ¿Qué viene? Trae unas pantuflas o sandalias, según. No sé si me quedan con mi dedito. No sé si me quedan con mi dedito. ¿Tú quedan sus patitos? Sí, son unas sandalias aquí. Nomás va a meterle sus patillas así. Para darle una foto. Los dos deditos para la playa. Y luego este para amarrarle en la cintura. Y creo que este trapito es para hacerle el molotito en la cabeza. Para la playa. Como en la cabeza, así como que se acaba de salir de bañar. No, apenas se salió de bañar. Ajá. Los vamos a hacer. Los vamos a hacer una playa. Esto también es de... Muchachas. En... En Ross. Estos sí son de Ross. ¿Cómo hay cosas bonitas? 6.99. ¿O rompelo? Lo rompo o lo abro. Lo abro. Mira, viene... No puedo ser aplicable, ¿no? Ay, nomás que... Siento que los voy a romper. Un ajo que era, ¿no? Se les hace en la mujer. No, y tenía había dos. Tenía dos calces tinsotes. ¡Oh! Esto es como... Esto también, mira, es un tapeto más. Lo pones aquí ya. Y trae su gorro. Saben, casi no tenía gorros. Ya vi que... Sí. Como... Creo que nomás ahí hay como tres gorros en su cajón. ¿En qué estás haciendo? Mira, con esta chiquita. Este... Este me gustó. Este es como ese cuando tiene... ¿Alguien se lo dio en el baby shower? Sí. Se me hizo bien bonito. Y trae sus botitas. También botitas también. Y este... Ya tiene este otro ya. Les saqué un hilo. Luego le agarré estas botitas en la Ross también. No, esta es en la TJ Maxx. $5.99. Para el frío, les digo. Luego tienen las patillas bien frías. Siento que esto ya era como cosas extras que necesitaba. Les digo, no tenía casi gorros. Estos son de la Ross también. Y a Dailin le encantó esto que lo echó. Y es de la Ross también. $6.99. Como para ir a baby showers y fiestas. Está bonito. I like it. I get it. Para ir... Casi no tenía zapatos. Casi no tiene zapatos. Tenía dos pares de zapatos. Dos pares. Este... Compré esta que es una... Haka o... No sé cómo se llama. Haka. Haka. A ver. Haka. Es... Déjela, abro. Ni siquiera la he abierta. ¿Y esta otra? Es... Yo no sé esto con mis crías, pero... Creo que es como una pompa manual, ¿no? Ah... Esa... Esa... ¿Por qué? O sea... No estoy segura, pero si miras como que pones la teta y se la amaran, ¿no? La teta no da bien. Sí. ¿Para qué es eso? No puedo dar, ¿no? Se me hace que... Para jugar. Para que no se te tire. Porque cuando comienza a tomar leche de un lado, se comienza a tirar del otro. Y se desperdicia la leche. Entonces ya con esta la puedes guardar. Mucha tecnología. Para mí. Mis planes son amamantar. Entonces... Creo que sí, como en lo que te estás ordeñando de un lado o... Esto es para que la leche caiga al otro. Del otro lado. La compré en Amazon. ¿Como por? ¿30 dólares? Compré una almohadita de estas para acostarla o para... Si... Amamanta. Miren. Te la pones aquí. Y acuestas la bebé aquí. O si quieres acostar a la bebé. Y esto le sirve por más tiempo aquí. En la bolsa que compré de Marc Jacobs. Ya le ordené unos... Nada más... Por si no hubieron el sentido. Nada más las medianas tienen el... Y las chicas tienen el hoyo aquí. Las otras no. Entonces... Las grandes no la tienen. Así que... Como referencia. Esta es la grande. Y... Este... Le compré esto para la bebé como si salemos. Es un... Una cosita para guardarle el chupón. Para que no se ensucien. O traer uno limpio en la bolsa. Luego se te cae. Y... Ejemplo. Andas en misa. En otro lugar. Y no hay... No traes agua para lavarle el chupón. Creo que este no cierra. Ya con... O sí. Ya con... Esto ahí lo metes y... Que esté... Que traigas uno limpio. En la pañalera. De mis otros bebés. Nunca traje... Bueno, creo que de Danielitos sí. Bueno, creo que sí. A cierto punto sí traje y usé una pañalera. Pañalera. Pero no me gustaba. Me gusta más como la idea de cargar una bolsa que... Me guste. Y esta me gusta. Y ahí le cabe... Lo mucho y lo poco. Esto es algo que me emociona. Que no lo hice con mis otros hijos. Y saben, hay un montón de cosas padres... Que con mis otros hijos no compré y no usé. Y esta vez... Sí. Quiero tratar algo nuevo. Quiero tratar algo nuevo que nos hace la vida más fácil. Según. Que es esta cosa. ¿Cobija? Mira, no es una cobija. Es esto. ¿Cómo se llama? A ver. Es para amarrarte al bebé aquí. Oh. Sí. Y agarré el rosa. No sé cómo va. Necesito ver videos. Pero... Pero... Está muy largo esto. Como de forma... Tenía más chiquito en la foto. De forma que... Te lo amarras y amarras a tu bebé y te lo pones aquí. Así... Para cargar a la bebé así. Y ahí gris y de otros colores. Yo agarré... Pues... Rosa. Porque es niña. Y... Este lo compré de Amazon también. Y les digo otra cosa que no compré con mis otros hijos. Fue... Ejemplo. La almohada para embarazadas. De mis otros hijos no la compré. Y... No sé por qué. Pero en este embarazo... La he estado disfrutando. Como no tienen ni idea. Todos la disfrutan en esta casa. Básicamente. Les gusta. Es muy cómodo. Siento que no me duele nada cuando... Siento que es más cómodo dormir. Con esa almohada para mí ahorita. Otra cosa que no compré en mis otros... Con mis otros hijos. Fue el... Bote de los pañales. Que... Con esta... Bebé sí compré. Todavía no lo sacamos de su caja. Pero es como un... Un bote largo. Y ahí va... Estas bolsas... Para los... Los pañales... De la popó. Y de la pipí. Y... No... No tengo idea de cómo vaya. Según yo... Esto va a ir arriba. Y cada vez que vas metiendo un pañal... Esta cosa se va torciendo. Y van quedando los pañales ahí... Hechos bola. Para que no huelan feo. Según. No me hagan caso. No sé. Daniel necesita... O yo puedo sacarlo... Pero no lo he sacado... Porque pues... Digo porque... Todavía falta. Y... Pues tienes que comprar... Las bolsas. Dice que son 20 refills... Y que son hasta... 600 pañales. No sé... Cada cuándo se cambie esta bolsa. No sé... No sé ni cuál compré. Pero... Les dejo el link abajo. Este es un... Gift set. ¿Saben qué? Se me hace que es otra bata. ¿Cuántas batas compré? Como cinco. Creo que nada más... Nada más me ha salido la... La de los... La de los puntos. Miren. Qué hermosa. Es como de florecitas. Y es lo mismo. Me gusta como... Como... Viene un gorro... Con la sabanita... Para la bebé. ¡Oh! Trae calcetines para la mamá... Con rubber... Con cositas de... Goma abajo. Para que no se caiga. Que no se caiga. Y la bata para la mamá. ¡Oh! Está bonito. Como para regalarle a alguien... Esto está... Si alguien que está embarazada... Pienso que esto es un bonito detalle. Mira. ¿Era se parece a la que compramos... Para caminar el pañal? Sí, ¿verdad? Ajá. De este embarazo también... Otra cosa que compré... Que no había comprado... Fue... Ah... El sillón. El rocker. ¿Rocker? ¿Cómo se llama? Esa cosa para... El sillón para mecernos. Ajá. Siento que va a ser de mucha ayuda... Cuando nazca la bebé. Y... Y luego en ocasiones... Me duele mucho la espalda... Y siento que después en el posparto... También es... Es doloroso... La espalda... Duele mucho. Y compré... ¿Me pasas la... La... La cobijita que está arriba de mí? Ah... Compré esta de Target... Que es... La conectas y... Se calienta y te la puedes poner como en la espalda... En los pies... Donde quieras como que esté calientito... ¿Está conectada? Tiene niveles... No. ¿Por qué está atorada? No, está atorada de allá. Pero sí, esta es la de 20 por 40 y algo. No. 20 por 24. Y esta es la más... Una grande porque las otras están chiquitas. Está en su control, les digo. Y esto también... No lo había comprado de mis otros embarazos. Nada comprado. Nada había comprado. Y ahorita sí. Y siento que... No es... No es malo usarlo según... Como por tanto tiempo... A lo mejor sí, pero... Como unos 20, 30 minutos... Y a un nivel no tan alto... Si puedes usarla. Y es lo que yo hice. Como... En la noche unos 20 minutos antes de dormirme. Y me relaja bien. Voy a ver un video y luego les enseño... Muchos videos. Como acomodarme la bebé aquí. Pero mi sobrina... Si vieron los videos de California... Mi sobrina tenía su bebé chiquito... Y traía uno de estos. Se me hizo que... Se miraba tan cómodo el bebé ahí. Y ella cómoda con su bebé ahí. Como no es una cangurera normal... Hay muchas formas según el peso del bebé y todo eso, me imagino. Pero... Voy a estudiar eso. Luego les digo... A ver cómo me va. Este... ¿Qué más? Estoy encantada con... Mi bolsota. Es de... Betsy Johnson. Creo. Me hace bonita. Como aquí voy a tratar de echar mis cosas. Como lo que me voy a llevar al hospital. Y les digo a la bebé acá. Pero yo luego les enseño. O paja. Después me sirve... Cuando salgamos. Ya con tres hijos... Voy a necesitar lo más que se pueda de... Cosas, ¿verdad? Les voy a dejar el link a la almohada que uso. Y también al mueble que compré. Y la cosa para cambiar la bebé también se los voy a dejar abajo en la descripción. Y compré el colchoncito y la funda que va arriba. Se me olvidaba compartirles. Les decía que con mis otros hijos no compré nada de esto. Y esta vez sí. Este es un... White Noise... Máquina. Que lo conectas y hace ruido de trueno. O sea, el océano de la noche. O como nomás ruido. Y la verdad nos ha estado gustando, ¿verdad? Como lo usamos todas las noches nosotros para relajarnos. Según para la bebé. Pero hasta nos damos. Según era para la bebé. Pero nos gusta. Hasta Daniel dijo lo otro día en la noche, ¿verdad? Ponga... La cosa a mi teléfono no se escucha como bueno. Como de verdad esto relaja bien a gusto. A mí me relaja bastante. Y siento que a la bebé le va a servir. Y de mis otros bebés, no... Creo que no sabía si existía esto siquiera. Es una máquina para calentarles las toallitas. Nada más que se abre como con sensor. Y lo conectas. Y va a mantener las toallitas calientes. Me gusta porque les digo que ahorita está frío. Y pobre bebé recién nacida con las toallas tan frías. Hay unas para traerlas en la pañalera. No sé si comprarla. Y es como chiquita. Y es de pilas o la cargas me parece. Y les digo, no sé si comprar una de esas otras que son eléctricas. Para cargarla en la bolsa. Pero... Pero esta creo que sí nos va a gustar. Nada más que la tenía ya y se me había olvidado de enseñar. Y pues... Creo que es todo. Muchísimas gracias por ver. Estén al pendiente, muchachos. Y nos vemos en el próximo video. Trataré de dejarles links abajo en la descripción. ¿Ok? Bye.